¡Woo! Sabio Oh, dale estudio And my life El mundo Yes Romeo Prepara tus oídos para un historial Un relato con opción te voy a comprar Quedaste vivo y dale gracias a Jehová Pon atención que mucho te voy a expresar My life, my life Haces la vida suceso que vivimos cada despertar My life, my life Y son muchos los que me miran Y me quieren identificar My life, my life Son cosas que pasan, que avanzan Y no los tomen personal My life, my life Y cada quien tiene su historia Y tú eliges el final A mi gente muchas veces defraude Pero con Dios mucho que éxito logré Con humildad Y al fin me superé Si todo lo que tengo se le denomina bless No te sorprendas si cambies de actitud Actitud Lo que has sentido nunca lo has sentido tú Me han herido y estoy relax cool Si la mejor justicia es de parte de Jesús My life, my life Haces la vida suceso que vivimos cada despertar My life, my life Y son muchos los que me miran Y me quieren identificar My life, my life Son cosas que pasan, que avanzan Y no los tomen personal My life, my life Y cada quien tiene su historia Y tú eliges el final Es la voz Tan dulce De mi mamá Me pone a meditar Siempre me ponían sobre aviso Siempre me ponían sobre aviso Que no me lo fiaran si tenía que enemigo No juego el vudú Ni tampoco el hechizo No le temo nada Si contengo la esencia de mi Cristo Nunca me ha gustado el cualquierismo Por eso que soy solo Y ese es mi estilo Sin duda descubrí que la música es lo mío Y ahora me dedico a mi vieja y a mis hijos Te lo digan My life, my life Haces la vida suceso que vivimos cada despertar My life, my life Y son muchos los que me miran Y me quieren identificar My life, my life Son cosas que pasan, que avanzan Y no los tomen personal My life, my life Y cada quien tiene su historia Y tú eliges el final Para muchos personajes destacados Que piensan que la misericordia de Dios no existe La vida es una sola My life Se ha agradecido con Dios This is the cat Romeo En control Diver Diver Hay el cherry Tú sabes hermanito My life, my life Es la luz tan dulce de mi mamá Me pone a meditar Me pone a meditar Es la voz tan dulce de mi mamá Me pone a meditar Es la voz tan dulce de mi mamá Me pone a meditar Vigo respect, apoyo fiel My life, my life Todos los tibers tibers sin límites Tú sabes mi frenes My life, my life Hay mafia Tommy Endersona ¡Suscríbete al canal!